Denisa Meléndez, de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgo, afirma que el fenómeno climático de la niña se encuentra neutro, este ha generado humedad en algunas áreas geográficas donde ha ocasionado también lluvias ligeras. Habrá que esperar en la medida en que nos aproximemos al invierno 2021 para darnos cuenta si hay alguna modificación, aunque es importante que tengamos claro que el monitoreo se produce en el océano, es decir, y particularmente en el Pacífico, en el Océano Pacífico. Es decir, si tenemos una temperatura promedio, medio punto, medio grado, hacia arriba, significa que estamos bajo la influencia de la niña. Los servicios especializados monitorean durante 28 días consecutivos si se conservan determinadas condiciones que constituyen el indicio de que estamos frente al fenómeno climático la niña. Si llegamos al invierno bajo la influencia del fenómeno climático la niña, sin lugar a dudas, tendríamos un poco más de humedad en cada uno de los meses con relación al registro histórico. No es el invierno como se dice popularmente normal, sino un invierno con un poco más de humedad. Es lo contrario del fenómeno climático el niño, que significa menos humedad. Meléndez afirma que dicho fenómeno climático como el niño o la niña se presentan en ciclos de vida entre 3 a 5 años. Una vez que hemos tenido el último episodio del niño, habrá que esperar entre 3, 4 y 5 años para que vuelva a aparecer. Y se alterna con el fenómeno climático la niña, que también es necesario esperar entre 3 y 5 años para que vuelva a aparecer. Y la otra información que creo que es relevante, hace 40, 45 años estos fenómenos se presentaban en ciclos de vida más extendidos. Había que esperar entre 9 y 12 años, entre uno y otro episodio. Pero como tenemos una fuerte influencia del cambio climático, obviamente los fenómenos ahora tienen ciclos de vida más cortos. Noticias 12, Darlen Tellez.